cordial saludo bienvenidos a la presentación de la empresa haz formaciones sas las formaciones sas somos una empresa con la cual contamos con formación actualizada que ofrece sostenibilidad en el tiempo quiénes somos somos una empresa basada en la experiencia de varios años en el sector agroindustrial nos dedicamos a la capacitación evaluación formación e instrucción en operación de maquinaria agrícola de acuerdo a los manuales normas técnicas y recomendaciones de nuestros clientes de esta forma contribuimos al desarrollo de destrezas y habilidades convirtiendo a los operadores en expertos en operación segura con eficiencia rendimiento productividad y calidad desarrollamos nuestras actividades dentro y fuera del territorio nacional de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes nuestra misión es en la empresa sas formaciones sas aportamos al desarrollo de destrezas y habilidades de los operadores de maquinaria y personal productivo de las empresas a través de la formación para el trabajo y desarrollo humano nuestra visión es en el año 2023 seremos reconocido en el sector agroindustrial como una empresa de formación para el trabajo en operación de maquinaria agrícola con enseñanza teórico práctica en tipo específico de máquina y equipo por ser una empresa que ejecuta entrenamiento a corto mediano y largo plazo sin interrumpir las labores cotidianas de trabajo para la industria nuestros valores honestidad y respeto queremos ser reconocidos por nuestro comportamiento honesto e íntegro merecedores de la confianza de nuestros clientes orientación a resultados perseguimos la mejora y el logro de metas para hacer de las formaciones una referencia en rentabilidad y competitividad profesionalismo trabajamos con vocación de servicio desarrollando nuestra capacidad para buscar soluciones eficientes compromiso y lealtad impulsamos el desarrollo profesional reconocemos el mérito como estímulo de productividad y progreso puntualidad nos caracterizamos por la culminación de nuestros proyectos cumpliendo el calendario propuesto perseverancia la perseverancia nos permite avanzar y desafiarnos a mantener y cumplir nuestras metas propuestas política de gestión la empresa las formaciones esas está comprometida con la gestión de material indicado según el tipo de maquinaria para cumplir con los requisitos legales y o laborales del cliente contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos empresariales estableciendo los métodos adecuados que nos permita capacitar y fomentar la calidad de trabajo de los operadores y al mismo tiempo la rentabilidad en la operación de nuestros clientes realizamos revisiones periódicas de los procesos lo que nos garantiza la productividad eficiencia rendimiento calidad y mejora continua a través de indicadores de medición y desempeño por último nuestra metodología de trabajo la cual está formada en ciertas estrategias de formación y entrenamiento las cuales ha seleccionado muy cuidadosamente la empresa haz formaciones sas lo primero que se debe hacer en un proceso de formación es capacitar el personal entonces aquí tenemos cinco puntos primero adquirir un nuevo conocimiento segundo conservar el conocimiento tercer punto crear un nuevo conocimiento cuarto punto transferir el conocimiento quinto punto utilizar ese conocimiento igualmente para eso nos contratan la empresa para adquirir un conocimiento primeramente primeramente y finalmente utilizar ese conocimiento adquirido entonces el proceso que se sigue en la empresa haz formaciones haz es el siguiente paso a explicar los cinco puntos primero adquirir un nuevo conocimiento como se adquiere ese conocimiento primero se adquiere por medio de una formación teórico y práctica por medio de capacitaciones con videos material de apoyo guías de estudio y hay que promover la autoformación segundo conservar ese conocimiento como se hace esta parte por medio de entrenamiento en el puesto de trabajo igualmente promover la autoformación revisar el material de capacitaciones recibidas actualizaciones que es la empresa reinduciones en fin tercero crear un nuevo conocimiento cómo se realiza esta parte mejorando las destrezas y habilidades que se han adquirido innovar buscar mejores opciones promover igualmente la autoformación esto se debe hacer en todos los puntos por medio de videos mirando en youtube en fin cuarto transferir el nuevo conocimiento cómo se hace esto enseñándole a los demás lo aprendido se puede iniciar con los compañeros de trabajo y cualquier otro entorno adecuado en el cual se encuentre por último para lo que la empresa nos contrató utilizar ese nuevo conocimiento hay que aplicarlo en el trabajo hay que estar en capacidad de aplicar todos sus conocimientos en el escenario de trabajo igualmente igualmente como les dije anteriormente hace unos segundos por esta razón la empresa invierte en formación en instrucción en entrenamiento y en capacitaciones de personal lamento pues mencionar en este video que las empresas pues no están aprovechando al 100% entonces de estos 5 puntos sería el 100% de estos 5 puntos adquirir un nuevo conocimiento, conservar el conocimiento, crear un nuevo conocimiento, transferir ese nuevo conocimiento y por último utilizar ese nuevo conocimiento lo que se ha aprendido en capacitación en capacitación en instrucciones en instrucciones en entrenamiento porque para eso es que la empresa lo contrató entonces el personal adquiere un nuevo conocimiento de pronto lo adquirido no sea un 100% pero en esta parte digamos que se cumple en el proceso esta parte se cumple se capacita el personal teórico y práctico se adquiere un nuevo conocimiento este segundo punto de conservar el conocimiento no todos lo conserva por lo menos el 100% de lo aprendido por eso hay que promover en ellos la autoformación para que estén recordando capacitando revisando material didáctico que se les ha brindado para que lo conserven para que no se olviden entonces digamos que en estas dos partes de pronto se cumple en el punto 1 en adquirir un nuevo conocimiento y en el punto 2 conservar el nuevo conocimiento el tercer punto es uno de los que poco se cumplen las empresas con los participantes no son creativos, no mejoran, no son innovadores esta parte, este tercer punto es difícil y ha sido comprobado en capacitaciones, inducción en entrenamiento en instrucciones que hemos realizado en otras empresas transferir el nuevo conocimiento esa parte muy poco se cumple hay personas que saben, conocen han sido instruidos, han sido capacitados han sido formados pero ellos dicen o argumentan muchos argumentan que ellos no le van a enseñar a otros lo que ellos saben porque esa otra persona lo más probable es que le quite el puesto entonces es el temor por eso muchos operadores no enseñan lo que saben este último punto si se cumple porque las personas naturalmente los han capacitado acá en este primer punto y se supone que la empresa los capacita los entrena, los instruye es para que apliquen ese conocimiento que han adquirido en el trabajo que están haciendo por decir algún operador de cosechadora un operador de trator un operador de caeneo en fin, un supervisor cualquier persona que esté en el ámbito operativo de la cosecha mecanizada en este caso de la caña de azúcar entonces las empresas con su personal cumplen el punto uno que es adquirir un nuevo conocimiento por medio de capacitación el punto dos conservar el conocimiento el punto tres crear un nuevo conocimiento esto muy poco se cumple este punto cuatro menos menos por el temor de que les quiten el puesto y este punto cinco naturalmente tienen que aplicarlo así no lo apliquen en un 100% así no sean eficientes así no obtengan pues rendimiento calidad en fin pero lo tienen que trabajar tienen que trabajar porque si me contrataron a esa persona para operar una cosechadora pues él tiene que operar naturalmente y si no cumple con eso pues simplemente la empresa lo que va a hacer probablemente es prescindir de su servicio entonces mi recomendación sobre todo para los empresarios es que hagan que se cumplan estos cinco puntos que hagan que se cumplan estos cinco puntos de lo contrario la plata que invierten en capacitación en toda esta cuestión en instrucción y en entrenamiento no la van a aprovechar el 100% y además existe el riesgo de que esas personas que han capacitado en el momento que que se sientan aburridos o sientan ellos que no están siendo bien remunerados en fin entonces lo más posible es que pretendan irse para otras empresas se imaginan formar personal para que se vayan a traer a otras empresas pues eso no es bueno esta ha sido toda la presentación de la empresa de las formaciones muchas gracias nos veremos en un próximo video que estén bien disfruten su tiempo libre con la familia muchas gracias gracias Gracias.